Somos Toto Lamps, somos la suma de Moncho Hernández, diseñador. Y yo soy Sara Maso, soy ceramista. La pasión por el diseño, por la fabricación artesanal, por la innovación. Claro. Vaya, Moncho es meticuloso, muy meticuloso. Es creativo y es... ...de fiar. Y Sara es bastante cabezota, es muy trabajadora y... ¿Cómo se llama? Súper detallista, ¿no? Está mucho trabajar el detalle. No sé, a lo mejor el mercado, ¿no? O sea, darnos a conocer un poco. Es un poco difícil. Sí, hace falta invertir mucho dinero para intentar llegar a gente. Y a veces tienes ganas de dejar que tu creación hable por ella misma, pero no, hay que ir detrás y... ¿El peor enemigo? ¿El peor enemigo? ¿IKEA? Es bastante evidente. Sí, sí. Es que nuestra barba también es bastante orgánica, ¿no? Utilizamos mucho el barro, la cerámica, materiales así como el hierro también. No sé, es un poco así, nos notamos así, nos gusta la naturaleza, ¿no? Claro. Y también nos gusta que tenemos las piezas así normales que están sin decorar y después nos gusta mucho decorarlas para... ¿Después de no hablaros por diez minutos? Pues dándonos caña un poco, eso... La lámpara esa que hicimos así con led. Ah, sí, es verdad. Hicimos una lámpara con un tubo de cerámica enrollado sobre sí mismo que llevaba una led dentro. Y esto para sacarlo sin que se rompiese del horno... Sin que se rompiese... Sin que se rompiese... Eso fue más difícil, sí. Una lámpara de cerámica con led. No lo sé, porque somos... ¿Cómo se dice cuando aprendes? Autodidacta. ¿Somos autodidacta? Me gusta ver muchas revistas de decoración, pero no nos solemos fijar tanto en quién la ha hecho o en los nombres como lo que nos gusta en verdad. Sí. No conocemos, no estamos muy metidos en el mundo de la decoración por el momento. ¿Algún qué? No, nosotros, más o menos. El teléfono de Sara no tiene ni cámara, o sea que... Ya, un poquito apartados de este mundillo. Es que también como cada uno hace una cosa, tampoco... Cada uno... Ya tiene su taller de cerámica, yo tengo el mío de hierro. Claro. Vamos cada uno... Estamos trabajando juntos 24 horas todos los días. Cada uno tenemos nuestro taller y nuestra parte. Claro. Aunque sí que el diseño es conjunto y mucha parte de la fabricación también, ¿no? Pero cada uno tiene su trabajo bien específico. Claro. Cuando quieres estar solo te vas a tu taller y ya está. No, no. Cuando puedes estar solo te vas a tu taller y la cabeza a tu taller y la cabeza a tu tener. Ahora puedes ver con esto.